Una niña de cuatro años fue rescatada de caer de varios metros de altura este martes 7 de enero luego de subir a la barda de un balcón en la colonia Modelo Pensil en Miguel Hidalgo. La menor se encontraba sola en un departamento del tercer piso de un edificio sobre Laguna de Mairán. Sin embargo, vecinos lograron entrar y la sujetaron antes de que cayera. Cuando la pequeña se encontraba a salvo, llegó su madre y ambas fueron trasladadas a una agencia especializada.